¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gregorio? Pues ya estamos iniciando este fin de semana, por supuesto, con pronóstico de precipitaciones. Para el día de mañana aumenta al 50% de probabilidad de que se presenten las lluvias aquí en el área metropolitana. Esta tarde tenemos alrededor de un 30% de que las lluvias se registren aquí en el área metropolitana. El lunes estará dominando un cielo parcialmente nublado, pero para el día martes otra vez vuelve a aparecer la probabilidad de lluvia y viene un marcado descenso en las temperaturas, temperaturas muy agradables que se estarán registrando. ¿Ahora sí? Veintinueve, veintiocho, treinta grados. ¿Es de máxima? De máxima, claro. ¿Y qué amaneceremos? ¿Más fresco, veinte, veintiuno? Normal, es veintiuno, como hemos estado amaneciendo igual, veintiuno, veintidós, la temperatura mínima seguirá, es muy estable. Pero ya esos calorones de esta semana ya, poco a poco, desaparecen. Ya empiezan a alejarse. Que te platicaba ya septiembre, mira, ya nos trata de mejor manera, con las fiestas patrias encima además. Además. Adelante, Gaby, con toda la información. Gracias, Gregorio. De momento aquí en el centro de la ciudad la temperatura continúa elevada, treinta y seis grados centígrados. Tenemos vientos provenientes del este a trece kilómetros por hora, muy ligeros. La humedad se mantiene media baja con el cuarenta y un por ciento. Y la presión atmosférica muy baja, en mil cinco milivares. Mientras tanto, para el día de mañana, antes les voy a mostrar esta imagen de radar en donde se puede apreciar claramente la inestabilidad que teníamos hace días, que llegó a tener un veinte por ciento de probabilidad para desarrollo ciclónico. Hoy es un centro de baja presión y se encuentra entre los límites de Tamaulipas y los límites del estado de Texas. Este fenómeno ya comienza a afectar parte del noreste mexicano con presencia de humedad y, por supuesto, precipitaciones aquí para el estado de Nuevo León. Alcanzamos a ver algunas manchas verdes que son indicadoras de precipitaciones en algunos sectores del estado de Nuevo León, como lo es hacia el noroeste y hacia el noreste de nuestra entidad. El día de mañana seguiremos con la probabilidad de lluvia, un cincuenta por ciento de probabilidad, mínima de veintitrés, máxima que aumentará a los treinta y cuatro grados centígrados. Domingo, parcialmente nublado, también sigue vigente la presencia de lluvia, alrededor de un cuarenta por ciento de probabilidad, mínima de veintitrés, máxima de treinta y cinco. El lunes iniciamos la semana laboral con un cielo mayormente despejado, la máxima llegando a los treinta y cinco grados y observe cómo desciende el termómetro muy marcado. Tendremos máximas de veintinueve, esto ya a partir de miércoles o jueves de la próxima semana, con cielos parcialmente nublados y tendremos también presencia de lluvia a partir del día martes de la próxima semana. La salida del sol la tendremos a las siete con veinte, la puesta será a las veinte horas con un minuto, lo que nos dará un total de luz solar de doce horas con cuarenta y un minutos. Y el próximo martes dos de septiembre cambiamos de fase lunar a cuarto creciente. Esto estará ocurriendo a las seis de la mañana con once minutos. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo, los espero en una hora con toda la información. La temperatura actual sigue marcando los treinta y seis grados centígrados, viento completamente en calma, la humedad con el cuarenta y un por ciento y la presión atmosférica muy baja en mil cinco milivares. Mientras tanto, para el día de mañana sábado, la temperatura máxima llegará a tan solo treinta y cuatro grados, estará dominando un cielo parcialmente nublado y no se descarta presencia de lluvias para el área metropolitana y mínima de veintitrés al amanecer. Hola, ¿qué tal? Nuevamente los saludo con mucho gusto. Son las siete con treinta y dos y de momento el termómetro aquí en el centro de la ciudad de Monterrey nos marca los treinta y cuatro grados centígrados. Tenemos vientos provenientes del este, ligeramente moderados, a veinticuatro kilómetros por hora. La humedad ha aumentado al cuarenta y cinco por ciento y la presión atmosférica se mantiene muy baja en mil cinco milivares. Le muestro la imagen de radar. Se puede apreciar claramente los núcleos de lluvia que ya comienzan a registrarse aquí en el área metropolitana y esto se debe por el centro de baja presión que estaré informándoles más adelante. Para el día de mañana tendremos un cielo parcialmente nublado. Sigue vigente la probabilidad de precipitaciones. La máxima alcanzará los treinta y cuatro y la mínima será de veintitrés grados. Domingo, misma condición de cielo. Disminuye ligeramente la probabilidad de precipitaciones a un treinta, cuarenta por ciento de que se presenten aquí en el área metropolitana. Tendremos una máxima de treinta y cinco. La mínima será de veintitrés grados centígrados. Para inicios de la próxima semana comenzamos la semana laboral con una ligera capa de nubosidad. Máxima de treinta y cinco y mínima de veintitrés. A mediados de la próxima semana viene un marcado descenso en las temperaturas máximas llegando a veintiocho, veintinueve y hasta treinta grados centígrados. Muy agradable. Nos esperan las temperaturas para mediados de la próxima semana y amaneceremos con mínimas entre veintidós y veintitrés grados centígrados. Le platico a continuación en la imagen de satélite de lo que sucede en nuestro país. Tenemos un centro de baja presión que días anteriores era una zona de inestabilidad que llegó a un veinte por ciento de probabilidad para intensificarse. Tocó tierra y ya se formó el centro de baja presión que justamente el día de ayer le estuve informando que estaría causando esta zona de inestabilidad. Está afectando la región de Texas, el estado de Tamaulipas, Nuevo León y alcanza también esta nubosidad y estas lluvias el estado de Coahuila. Tenemos por otra parte la onda tropical número veinticuatro que avanza hacia el oeste. Se encuentra abarcando la península de Yucatán y el sureste del país afectando con lluvias fuertes para los siguientes días. Estados como Tabasco, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y por supuesto los estados que conforman la península de Yucatán. En el Golfo de California un canal de baja presión refuerza el ingreso de humedad hacia sectores del noroeste como lo es Sinaloa, Endurango, Nayarit, Jalisco, Colima. Estará presentándose precipitaciones fuertes para los siguientes días. Así que a tomar sus debidas precauciones conforme avanza la onda tropical número veinticuatro hacia el oeste continuará interactuando con este centro de baja presión que tenemos entre los límites de Texas y Tamaulipas afectando por supuesto regiones del noreste, oriente, mesa central, occidente y sur del territorio nacional. En esta otra imagen le muestro la imagen de radar en el mar Caribe. Tenemos una zona de inestabilidad con un 10% de probabilidad para intensificarse. A su vez esta zona de inestabilidad se encuentra interactuando con la onda tropical número veinticinco. Ambos sistemas se mueven hacia el oeste. Se localizan a una distancia aproximada de mil quinientos cincuenta y cinco kilómetros al sureste de las costas de Quintana Roo. Y conforme vaya avanzando se espera que para este fin de semana ya comience a afectar la península de Yucatán con lluvias intensas. Así que a tomar sus debidas precauciones estaremos informando sobre la evolución de este posible ciclón tropical. El día de mañana en Veracruz, en Guadalajara, en Acapulco y en Saltillo tendremos pronóstico de lluvia. Al igual que en Chihuahua, en la mayor parte de la República Mexicana se prevén las precipitaciones provocado por la onda tropical número veinticinco con el centro de baja presión que acabo de comentarles. Esto genera mucha nubosidad e inestabilidad en gran parte de la República. En Hermosillo estará despejado y la máxima muy calurosa alcanzando los cuarenta y tres. En Torreón la máxima llegando a los treinta y cuatro con una ligera capa de nubosidad. La salida del sol para mañana la tendremos a las siete con veinte. La puesta ocho con un minutito lo que nos dará un total de luz solar de doce horas con cuarenta y un minutos. Entonces nuestra próxima fase lunar dará cambio este martes dos de septiembre a las seis de la mañana con once minutos a cuarto creciente. Hasta aquí con mi reporte del pronóstico del tiempo. Los espero más adelante, por supuesto, con más información climática. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos de vuelta con los detalles del pronóstico del tiempo. Son las ocho con veintinueve y de momento en el centro de la ciudad de Monterrey ha disminuido notablemente el termómetro marcando los treinta y un grados centígrados. Tenemos vientos provenientes del este a trece kilómetros por hora. La humedad se mantiene elevada en el cincuenta y un por ciento y la presión atmosférica muy baja en mil seis milívares. Le presento la imagen de radar en donde se puede apreciar a esta hora de la noche las lluvias que se están registrando. La mayor parte de estos acumulados de lluvia que alcanzamos a apreciar se están registrando al sur del estado de Nuevo León. En la zona citrícola también tenemos lluvias registrándose actualmente al nororiente del área metropolitana. Para el día de mañana todas sus precauciones que seguiremos con probabilidad de precipitaciones. Cielos parcialmente nublados, las lluvias estarán incrementándose en el transcurso de la tarde-noche. La probabilidad de ellas mínima de veintitrés, máxima que llega a los treinta y cuatro grados centígrados. Para día domingo misma condición de cielo, probabilidad de precipitaciones disminuye ligeramente a un treinta a cuarenta por ciento de que se presentan aquí en el área metropolitana. La máxima llegará a los treinta y cinco y la mínima será de veintitrés. Para inicios de la próxima semana comenzamos la semana laboral con cielos mayormente despejados, máxima de treinta y cinco y mínima de veintitrés. Para mediados de la próxima semana, tome usted de cuenta, ya que tendremos condiciones de cielo parcialmente nublada, sigue vigente la probabilidad de precipitaciones para mitad de semana y viene un marcado descenso en las temperaturas máximas, llegando a los veintinueve, treinta y veintiocho grados centígrados. Mientras tanto, en esta imagen de satélite podemos apreciar a la onda tropical número veinticuatro que de momento se encuentra afectando la península de Yucatán y los estados del sureste y oriente del país como lo son Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca y los estados por supuesto que conforman la península de Yucatán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo con presencia de lluvias fuertes para las siguientes horas. Tenemos también un canal de baja presión que domina el Golfo de California y favorece a condiciones de cielo nubladas con presencia de lluvias en Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Esta zona de inestabilidad que se localiza entre los límites de Tamaulipas y la región de Texas ya comienza a afectar por supuesto los estados del noreste como lo es Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas para este fin de semana. Se prevé que la onda tropical número veinticuatro continúe avanzando hacia el oeste y comience también a interactuar con este centro de baja presión dando lugar a condiciones muy inestables para la mayor parte de la República Mexicana este fin de semana como lo son el noroeste, norte, occidente, sobre el centro, sur, oriente y noreste de la República Mexicana. En esta imagen podemos apreciar también una zona de inestabilidad que se localiza al sur de Jamaica. Esta zona de inestabilidad mantiene un 10% de probabilidad para intensificar si se encuentra interactuando con la onda tropical número veinticinco. Ambos fenómenos se mueven hacia el oeste, se dirigen hacia la península de Yucatán. De momento se localiza a mil doscientos cincuenta kilómetros al sureste de las costas de Quintana Roo. Así que les estaremos informando sobre la trayectoria y evolución de estos dos sistemas que se prevé que este fin de semana esté afectando ampliamente la península de Yucatán con lluvias intensas. Mientras tanto, el día de mañana, como acabo de comentarles, tendremos precipitaciones sobre la mayor parte de la República Mexicana en Saltillo, Chihuahua, Guadalajara, Acapulco, Veracruz, en la región de Texas también se prevén lluvias sobre el puerto de Mazatlán, el DF, Tampico y Oaxaca, lo que dará lugar a temperaturas muy agradables, cálidas desde los veintiséis hasta registrar los treinta y uno y treinta y dos grados centígrados. Para la capital sonorense seguiremos con un intenso calor, condiciones de cielo muy estables, despejadas, tiempo seco y temperaturas desde los cuarenta y uno hasta reportar los cuarenta y tres grados centígrados. La salida del sol para mañana la tendremos a las siete con veinte, la puesta será a las ocho con un minuto, lo que nos dará un total de luz solar de doce horas con cuarenta y un minuto. Y nuestra próxima fase lunar dará cambio este martes dos de septiembre a las seis de la mañana con once minutos a cuarto creciente. Hasta aquí con mi reporte del pronóstico del tiempo, los espero más adelante en el avance informativo de las once de la noche.